Hoy en la mañana nos amanecimos con la noticia de que no ingresaron en los gigantes verdes con la rotura de un ventanal se llevaron una garrafa hicieron destrozos rompieron un ventilador la cocina fue movida del lugar tal vez quisieron llevarla pero al ver que no salía por el hueco que hicieron la dejaron ahí hicimos la denuncia correspondiente esto duele mucho porque en un lugar para todos más de 60 chicos concurren al al merendero